Hola, después de equivocarme en el metro y caminar más de 800 metros para llegar a donde estoy ahora y todo por no gastar los tickets de metro que son mi tesoro más preciado y encima mira, llegando el otoño ahora quiero enseñarte algo, cierro los ojos, cierro los ojos, cierro los ojos, cierro los ojos voilà la torre Eiffel muchachos bro, wow impresionante y me quiero subir arriba que estoy todo acojonado, si no soy capaz ni de montarme en una montaña rusa y me voy a subir ahí mira, 300 y pico metros de altura ¿me subes tú o qué? yo no me subo bueno, voy a intentar 300 y pico metros ahí, me voy a subir yo, si no soy capaz de montarme ni en el pulpo ese que hay en la feria bueno, voy a ir a la taquilla, si compro la entrada, me subo bueno, hoy me voy a ir sin subir a la torre porque está el día nubulado y quiero hacer una foto guay de arriba, no voy a subir para ver esto como está ahora pero bueno, tengo tiempo, volveré ya había dicho que me iba a sacar esta foto que la tengo en mi perfil pero no me había etiquetado y ahora estoy aquí lo prometido, deuda sigo pensando si subirme a la torre o no sofra en lata, eh mientras voy a dar una vueltita por el Sena en un barquito de estos que te llevas por ahí de ruta y se ven un montón de citas y por sólo dos euritos te metes un tour de una hora por el río y ves las principales atracciones de París el Louvre Notre Dame casi todo se ve desde el río mira este pedazo de barco muy colorido por cierto ya nos sacaron la foto como en las entradas de todos los sitios que te sacan una foto y luego te la venden pero ya me saco las mías y yo paso fotos de ahí y bueno ve que bonita vamos para allá y nos traje mi parapluite que es paraguas en francés a lo que nos sigue a todos lados porque se ve prácticamente cualquier sitio de Francia y todo el mundo sacando fotos es normal que la foto digital llegue a nuestras vidas porque vamos se gastó aquí un rollo de 36 por 6 les écouteurs les écouteurs se trouvent a coté de chaque siège le commentaire en français disponible sur le canal numéro 1 1 pour le français le commentaire ne débutera qu'après le deuxième pont le pont d'Alma suivi de la chanson d'Yves Montant à Paris que vous aurez le plaisir d'écouter dans un instant l'équipage se tient à votre entière disposition pour répondre a toutes vos questions et vous souhaite une très agréable croisière le parco para mantenerte informado notan una requeta de paddle mirar el leño que tengo aquí pero no tienes que poner la orejita así y fuchar al tío en varios idiomas diciéndote que expulsas el 1, expulsas el 2 soy una máquina yo no, el que habla por aquí voy a enviarse el pasillo en barco porque los puentes son increíbles y esto desde... lo que quieren lo ves muy diferente que es de aquí y lo dejo que voy a seguir haciendo fotos y lo voy a decirle aquí ya que para ver el look entero hacían falta 4 meses interrumpidos aquí y de 300 kilómetros de musée más grande del mundo ahí está, hacia el río la gente es muy amable y todo el mundo saluda al viajero cuando vas en este barco la gente que va por los bordes caminando todo el mundo saluda con los brazos y nos dice adiós mira la que tengo aquí en Atre Dan otra vez en el río dice la leyenda que en este puente si cierras los ojos y pide un deseo se te hace realidad uno de los puentes más famosos de París y se lo dice el capitán porque no le vamos a hacer caso vamos a pedir un deseo ya está el mismo deseo y no es la primitiva estamos empezando por el segundo puente de los candados ya que el primero se llenó y tuvieron que se dedicaron a venir a otro y aquí pues la gente las parejas ponen un candado y tiran la llave al río con los nombres de los dos a ver si se ve ahora cuando pasemos por debajo por la luz ahí están todos los candados por supuesto el más beneficiado del tema de los candados es el de la ferretería estará el tío montado en el dólar ya tiene candados hasta con forma de decoración yo también lo haría acabo de ver la casa más pequeña de París es vamos que los pisos de 20 metros en las palmas son maravillosos comparados con esto ya verán la foto vamos a ir a París porque la gente está en la calle disfruta de la ciudad están por todos lados aquí no se queda la gente en las casas salen a cualquier cosa se compran una botella de vino y los ves ahí en el borde del río o donde hay un poquito de cerpes entre amigos siempre los puentes llegando al punto final este paseo de embarco que la verdad vale muchísimo la pena por no ser brillo este recorre todos los puentes y ves un poco como es la geografía de la ciudad mierda vuelve a llover me cago en todo para dentro vamos todo el mundo corriendo para dentro está cayendo una de puta madre no me traje Montpac a fluir o sea mi paraguas un poco tan complicado el francés que yo me pido un descortadito ya sin problema la que está cayendo tío me voy debajo de un puente un poquito la que está cayendo muy de eso todo el agua encima de Francia que pelerillo hace mira la nariz roja tengo escondido debajo de un puente como media hora pero mira ya debo llover y hay un arco iris ahí detrás precioso y aquí la torre se que se da todo se da todo pero que no nieve que aguas de lujos tengo ahí debajo de la torre Eiffel locos aquí hay un sitio donde ocultarse así que debajo de la torre Eiffel es el mejor sitio hasta que pueda acceder al metro que tengo que buscar la parada paraguas de lujo se traen un chubasquero y lo guardan en el bolsito aunque uno de estos pequeñitos que lo puede llevar ahí guardado porque vamos aquí en cualquier momento se pone a llover y te quedan vamos me has vendido tengo un pelete del carajo antes había paraguas a 5 euros y por arte de magia ulala se pusieron a 12 euros será porque está lloviendo supongo son listos ni nada estos tíos vamos a decirle a la torre Eiffel no adiós sino hasta luego porque tendré que volver cuando haga un día muy muy bueno para subir arriba así que a la torre Eiffel a la torre Eiffel